Mi gente linda, esto es Incidencias, te entérate con Giovanni desde el Patrick Houston del Dominico Americano, en donde la escuela y agencia de modelaje Diamond Models presenta su certamen de belleza Miss Cultura Dominicana y Fashion Carnaval. Y siguen llegando las estrellas. Aquí me encuentro acompañada de un joven elegante y bello, que yo sé que todas las chicas van a sentir un poco de envidia cuando me vean. Él es Alexander Almonte. Alexander, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa payola tan buena. No es payola, Alexander, es la realidad. Dígame, chicas, ustedes que están viendo, dígame si no es la realidad, si no son esas palabras 100% como las dije. Alexander, tú siempre has estado con Diamond. Desde el primer concurso que iniciamos de Miss Cultura Dominicana, tú estuviste aquí apoyando lo que es la belleza, así que muchas gracias por eso. Eres un modelo bastante exitoso, porque tú sabes que en este país hay un poco de tabú con lo que es el modelaje masculino. ¿Qué tú les puedes decir a esos muchachos que no se atreven, que quisieran ser modelos, pero por el que dirán? Bueno, consejito, las personas que han logrado posicionarse o lograr sus sueños, sus aspiraciones, son aquellas que se atreven a hacer lo que realmente les gusta y cuando tú haces algo que te gusta, tú no lo ves como un trabajo, tú lo ves como una fascinación, como tu sueño, es tu línea a seguir. Y hay en eso que se basa el éxito, o sea, tienes que hacer lo que te gusta, no seguir un patrón porque la sociedad o un familiar piense que esa es la línea que tú tienes que seguir. Tienes que seguir lo que a ti te gusta y tendrás éxito en eso, porque de eso se trata. Así mismo, Alexander, ya hemos realizado entrevistas, así que los amigos que quieran ya conocer un poquito más de la trayectoria, pueden sintonizar para que vean Alexander. Quería preguntarte una pregunta, pero no me atrevo a hacerte esa pregunta. ¿Qué tú me dices? ¿Te pregunto o no te pregunto? Esa es la pregunta que muchas chicas quieren saber. Oye, tú más o menos tienes una idea. ¿Tienes novia, este galán? ¿Tú estás incursionando en otras áreas o simplemente te estás dedicando en estos momentos a lo que es el modelaje? Bueno, actualmente estoy en el modelaje, pero también trabajé en producción en Telenantillas, en el programa Stork TV con Zeni Leiva. Ya esa es otra área. Me gusta, me fascina, lo que realmente me llena el alma es la música y pienso en un futuro, dedicarme a ellos y encuentro la oportunidad. Y si no se presenta, yo la creo la oportunidad, porque esa es la idea. Exacto. Hice cursos de actuación también. Me he preparado en diferentes áreas, porque me gusta el medio, me gusta ya sea la comunicación, la actuación, el modelaje, cualquiera de esas áreas. Exacto. Ander, muchísimas gracias por acompañarnos en esta importante noche y estamos sumamente agradecidos de tu apoyo. Gracias a ustedes por siempre tenerme pendiente e invitarme a su evento. Un saludito a todas las personas que siempre me apoyan y que apoyan el programa también. Gracias. Mis amigos, esto es Incidencias. Te entérate con Giovanni desde el Patrick Houston del Dominico Americano. Así es que en breve seguimos conversando con las distinguidas personalidades que nos acompañan esta noche. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.